Usted es de los que hace cuentas de cuánto gasta mensualmente en transporte en Bogotá. Preste atención porque una investigación del Grupo de Estudio y Sostenibilidad Urbana y Regional de la Universidad de los Andes advierte que el gasto en transportes es muy superior al incremento anual del salario mínimo. Las cifras del estudio revelan que mientras el salario mínimo ha subido el 13% en los últimos 17 años, los gastos en transporte se han incrementado en un 29%. ¿Qué significa eso para el bolsillo de los bogotanos? Sencillo, menos dinero para otros rubros como alimentación, estudio o vivienda. Más de 150 mil pesos en solo transporte mensual. ¿Y con eso qué más podría comprar? Con 150 mil podría ser un muy buen mercado. Con esos mismos 150 mil podría ir pensando en una especialización. Si me gasto 4.600 diarios de lunes a sábado, yo ni hago cuentas porque me duele más el mínimo. En los últimos tres años ese incremento se ha disparado y la proporción ha llegado a ser el triple. La relación es 3% para el salario mínimo y 9% para la tarifa. Entonces estamos viendo que hay una relación de 3 a 1, es decir, las tarifas han aumentado tres veces más que el salario. Entonces ahí tenemos como una alerta importante para ver que las tarifas están creciendo mucho más rápido de lo que la gente puede pagar. Si lo ponemos en términos de la canasta familiar, lo que usted invertía al mes en transporte en el año 2001 le alcanzaba para comprar hasta 100 bolsas de leche al mes. Sin embargo, hoy con lo que usted sigue invirtiendo en transporte tan solo le alcanza para 70 bolsas de leche. Lo que quiere decir que con el pasar del tiempo cada vez le resulta menos dinero para poder invertir en otras necesidades. Y es que los que más padecen esos aumentos son los más necesitados. Dependiendo de la zona, en promedio los hogares se pueden gastar entre un 15 y un 30% de su ingreso mensual en transporte, en transporte público. Entonces vemos que esto es una tercera parte de tu ingreso, gastártelo en transportarte, es una carga muy alta para los hogares y les está quitando poder adquisitivo para poder realizar otras actividades. Y mientras las tarifas están disparadas, temas como seguridad, calidad, cobertura, accesibilidad y mayor frecuencia siguen siendo los principales reclamos de los usuarios.